Lo publicado en el diario de New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en esta Fiscalía, no existen en esta institución. Tiene referencia a números de oficio, carpetas de investigación o registros en libros de gobierno que no corresponden al consecutivo con que cuenta la documentación oficial de la Fiscalía. Vamos a ir a las notas de última hora de la farándula de la política. Vamos a escuchar cómo Marco Cortés hoy trae una campaña en contra de Ernestina Godoy, diciéndose un perseguido político por parte de la fiscal. Y es que la fiscal ha metido a la cárcel líderes del cártel inmobiliario de la Ciudad de México e inclusive les ha decomisado 60 inmuebles a estos líderes corruptos. La fiscal iba a ser ratificada, pero con votos del PRI y el PAN en contra no fue posible. Pero la fiscal ha dicho que no importa que sacrifique su ratificación, pero va a meter a la cárcel a todos estos corruptos. Hoy Acción Nacional ha armado una campaña en contra de Ernestina Godoy para desprestijarla y para lavarse la cara a ellos, diciendo que hay una persecución política y que fueron espiados. Hoy la fiscal ha salido a declarar que se ha comprobado que se robaron los sellos de la fiscalía, las hojas membretadas, para falsificar documentos. Hay infiltrados en la fiscalía. Amigos y amigas, vamos a ir a la chilladera de Marco Cortés en contra de la fiscal. El periódico New York Times, uno de los más prestigiados en el mundo, acaba de publicar el espionaje que realizó el gobierno de Claudia Sheinbaum contra los líderes de oposición a través de la Fiscalía de la Ciudad de México, de Ernestina Godoy, quien por cierto quieren ratificar. El espionaje político es un delito grave y por esa razón Acción Nacional exige la inmediata renuncia de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. También exigimos a la Fiscalía General de la República inicie una investigación profunda en contra de Ernestina Godoy, pero también que deslinde responsabilidades para saber quién le ordenó espiar a los opositores, porque sus jefes son Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador. En este caso, ni en ningún otro debe haber impunidad. El espionaje político que realiza el gobierno es propio de los regímenes más autoritarios y retrógradas del mundo. Debe haber un castigo para todos aquellos quienes resulten responsables. Debe aplicarse todo el peso de la ley. Expreso mi solidaridad a las personas que han sido espiadas por el gobierno de Morena en la Ciudad de México. En especial a mi amiga la senadora Lili Tellez y a mi amigo el alcalde con licencia de la alcaldía Benito Juárez, Santiago Tawada. Así como también al coordinador de los diputados federales Jorge Romero y a Santiago Krill, expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ya basta de usar la fiscalía de la ciudad como el instrumento de espionaje, de persecución, de represión contra todos los líderes de la oposición. Por todo esto exigimos la inmediata renuncia y castigo a Ernestina Godoy. Finalmente hago un llamado a todos los partidos de oposición a cerrar filas y a votar en contra de la ratificación de Ernestina Godoy como lo pretende hacer Sheinbaum y López Obrador. Estoy seguro que los partidos que integramos el Frente Amplio por México y de la Ciudad de México habremos de evitar este atropello. Lo peor de un gobierno dictatorial es que diga que es diferente y que haga exactamente lo contrario. Dijeron que no iba a haber más espionaje y lo único que vemos con este gobierno es el peor espionaje en la historia de México. Pues yo creo que Marco Cortés no tiene que exigirle nada a la fiscalía. Simplemente que presente la denuncia. Vamos a ir a la respuesta que dio la fiscal Ernestina Godoy. Lo publicado en el diario de New York Times carece de veracidad ya que se basa en documentos que no existen en esta fiscalía, no existen en esta institución. Tiene referencia a números de oficio, carpetas de investigación o registros en libros de gobierno que no corresponden al consecutivo con que cuenta la documentación oficial de la fiscalía. Es decir, que el consecutivo en la nomenclatura citada en las supuestas solicitudes no coincide con el usado en nuestras investigaciones. ¿Qué significa eso? Que son falsos. Ni más ni menos. Son documentos apócrifos. Es decir, la parte fundamental que sostiene la información publicada por el New York Times no es verdadera y presumiblemente está falsificada. El contenido del artículo y sus conclusiones, por lo tanto, son igualmente falsos y alejados de la verdad. En el video completo de Ernestina Godoy, que ya pasamos, dice claramente que fueron sustraídas hojas membretadas, los sellos de la fiscalía, para falsificar documentos a nombre de la fiscalía. Amigos y amigas, vamos a ir ahora a la razón por la cual están muy enojados. Amigos y amigas, vamos a ir rápidamente. Esta es la verdadera razón por la cual Marco Cortés y los líderes del cártel inmobiliario están muy enojados con la fiscal. Estas son las declaraciones que hizo Ernestina Godoy después de que no fue ratificada. Continuará investigación contra cártel inmobiliario, aunque se opongan a ratificación, dijo Ernestina Godoy. La fiscal Ernestina Godoy acusó Acción Nacional de una venganza política respecto a su ratificación en el cargo. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó sobre los avances en las investigaciones sobre las presuntas prácticas y regularidades relacionadas al cártel inmobiliario en la avenida Juárez, así como la recuperación de 60 inmuebles vinculados al caso del cártel inmobiliario. 60 inmuebles, amigos y amigas, ha recuperado la Fiscalía de la Ciudad de México, que les ha quitado a los líderes del cártel inmobiliario. Por eso hoy han emprendido esta campaña sucia en contra de Ernestina Godoy. Amigos y amigas, vamos a seguir con la información. Ahora vamos a ir a este video que ya a lo mejor ya lo viste, pero hoy nuevamente Xochitl Galvez vuelve a decir que nunca llamaría Alito Moreno a su gabinete. La traición al subconsciente. Vamos a ir a este video. El presidente pues mencionó, hizo una declaración por ahí, me imagino que ya la conoce, mencionaba que no trabajaría con usted, sin embargo, bueno, pues es parte del frente. Mira, es muy sencillo, lo digo, yo he sido y he tenido la oportunidad de transitar en la política los lapsos mentales de las personas o un comentario que haga. Nosotros siempre lo respetaremos, creo firmemente que hoy, lo he dicho con mucha puntualidad, yo soy dirigente de un partido, nosotros estamos comprometidos con el Frente Amplio, nosotros no nos buscamos charla, nosotros andamos comprometidos en cómo tener la propuesta para este país y lo digo categóricamente, Xochitl Galvez tiene mi afecto, mi respeto, mi compromiso, hoy lo seguíamos aquí, Xochitl Galvez es y será la candidata de PRI y del Frente Amplio por México y nosotros la vamos a apoyar y la vamos a respetar. Hay muy malos peristas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o como ahora el exgobernador Hidalgo Fallat, que pues ahí se habla de una estafa siniestra de dos mil millones de pesos en Hidalgo y a poco el gobernador no sabía nada, pero como lo premian con una embajada, pues ya traicionó al Estado, a sus principios. Entonces tenemos una bola de oportunistas que están en un momento y brincan para otro. Y también quiero aclarar porque ha habido malos entendidos, créanme que yo tengo un enorme respeto por el presidente del PRI, estoy contenta de ir con el PRI, con Alejandro Moreno, hemos coincidido en sacar adelante al país. Ahora vamos a ir a este video de Mario Delgado, donde ya está dando los nombres de algunos candidatos para gobernaturas. De las nueve gobernaturas ya hay que recordar que van a ser cinco mujeres, cuatro hombres. Hoy ya dan por hecho que la candidata de Morelos va a ser una mujer y de Puebla va a ser el señor Armenta. Vamos a ir a este video, amigos y amigas. Aquí vamos a tener una situación diferente a lo que hemos visto en otras entidades. Tenemos en primer lugar al senador Alejandro Armenta con 22.3. El segundo lugar es Nacho Mier con 21.4. Y la mujer mejor posicionada es Claudia Rivera con 11.9. De tal manera que en la tabla que estamos construyendo, que nos va a determinar quiénes finalmente serán los precandidatos, precandidatas a la coordinación estatal de cada entidad, vamos a colocar al senador Alejandro Armenta como el mejor posicionamiento. Y como esto es para el cambio de género, la regla de género, está la mujer mejor posicionada, aunque es un tercer lugar. Es decir, ahí en el caso de la regla para encabezar la primera fórmula del Senado, no aplicaría para Claudia Rivera, sino para el segundo lugar, que es lo que establece el acuerdo de la Comisión de Elecciones, sería en este caso Nacho Mier. Entonces, la definición final de género la daremos hasta que tengamos completo este cuadro. ¿Qué dijo el coordinador de la Cámara de Diputados de Morena, Nacho Mier? Vamos a ir a su video, deja sus comentarios de la opinión que da Nacho Mier, que va a esperar a reunirse con sus coordinadores de campaña. Mientras que no nos vaya a salir como Marcelo Ebrard. Hay que recordar que el presidente López Obrador le manda un mensaje muy duro a Marcelo Ebrard, donde prácticamente le dice que si se va de Morena es un vulgar ambicioso. Vamos a ir al video de Nacho Mier. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Especialmente les mando un saludo y mi gratitud de siempre a las promotoras y promotores comunitarios del Instituto Mexicano para la Transformación. Quiero decirles que recién está terminando la reunión con las casas encuestadoras, la dirigencia de nuestro movimiento a nivel nacional, Mario Delgado, los dirigentes de los otros partidos aliados, Verde y el Partido del Trabajo. Y como me comprometí con ustedes, antes de tomar cualquier decisión derivado de los resultados, primero se los iba a consultar. Ustedes me dieron su aprobación en asamblea para que pudiera yo aceptar participar como aspirante a ser el coordinador de nuestro movimiento en Puebla. Se dieron a conocer los resultados. Voy a tomar una decisión, pero siempre consultándolos a ustedes. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Primero, porque tengo palabra y así me comprometí. Segundo, porque no es el proyecto de un hombre, es el proyecto de todo un movimiento socialmente organizado. Tercero, porque es un asunto de congruencia y consistencia política. Así como empezamos a organizar desde la base nuestro proyecto, de la misma manera cualquier decisión tiene que ser consultada con el pueblo, porque el pueblo organizado es el que salva realmente cualquier sociedad. La sociedad y las ciudades se forman por humanos, humanos que tienen sueños, que tienen esperanzas, que tienen dignidad, pero que también creen fielmente en la solidaridad y en la fraternidad. Por eso, queridas amigas y amigos, queridos promotores, queridas promotoras, vamos a convocar el próximo domingo 12 a los coordinadores regionales, a los coordinadores subregionales, a los coordinadores especiales en los municipios prioritarios, de la red de mujeres, de nuestra mejor versión del proyecto de organización ciudadana y también vamos a invitar al colectivo ciudadano que nos apoyó muchísimo, a los jovenachos, van a estar presentes, en fin, toda nuestra estructura territorial y vamos a tomar una decisión, una vez que la tomemos el día domingo, yo saldré a fijar una postura en nombre de todos ustedes y después la vamos a hacer extensiva en cada uno de los municipios y de las comunidades. Les mando un abrazo, recuerden dos cosas, primero hay que ser felices, sonrían, segundo, recuerden que el futuro se construye a partir de nuestra decisión. Se los mando con mucho cariño. Yo recuerdo muy bien que hoy ganó el senador Armenta, pero cuando contendió con Miguel Barbosa, al finado gobernador de Puebla, el senador Armenta se alineó, le dio el paso a Miguel Barbosa que fue gobernador de Puebla. Esperemos que Ignacio Mier haga lo mismo y no empiece a hacer sus panchos. Vamos a ir a la gira de trabajo, que es lo que dijo Claudia Sheinman, algo muy importante vamos a escuchar. Vamos a ir a su video. El otro modelo, ya lo probamos, no funcionó. Todas las promesas que hicieron ellos, nunca las cumplieron. ¿Por qué las van a cumplir ahora? En cambio, yo vengo aquí a decirles a ustedes, como Coordinadora Nacional de Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación, que vamos a ganar el próximo año con la ayuda de cada uno de ustedes, de los que están aquí. Y vengo a comprometerme con ustedes, a que vamos a cuidar y a defender el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no solo eso, vamos a seguir avanzando para seguir caminando por el sendero del bienestar del pueblo de México. Yo siempre he creído que los mexicanos y mexicanas, no importa de dónde venga, no importa la clase social, no importa si son de un pueblo originario, todos tienen derecho a la educación y que si un campesino quiere llevar a su hijo a la universidad, tiene derecho a llevar a su hijo a la universidad, a una universidad pública, gratuita y de calidad. Ahora que fui jefa de gobierno, hice dos universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Hoy estudian ahí 50 mil jóvenes que antes no tenían el derecho a la educación. ¿Y saben cuánto cuestan las universidades? Nada, porque la educación es un derecho, no es un privilegio, no es una mercancía, como nos hicieron creer. ¿Qué dijo el presidente sobre las encuestas para estos nueve estados? Vamos a escuchar porque habla de las inconformidades que puedan salir. Hay que recordar que el presidente le mandó un duro mensaje a Marcelo Ebrard. Hoy Marcelo Ebrard está callado, no ha respondido. Amigos y amigas, vamos a escuchar al presidente. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya eso ya se terminó? Ahora, a ver, en el caso de algunos partidos, se hacen encuestas, a ver quién está mejor. Y es la gente la que decide. Y el que se inconforma, pues también tiene derecho a protestar, somos libres. Y hay varios partidos. Y hay unos que, pues no tienen mucho personal. Antes se decían cosas que ya no puedo repetir, pero no tienen... No, 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 se hacen notas y se sabe hasta en el Vaticano. Pues esto es lo que dijo el presidente, amigos y amigas. Con esto nos despedimos. Ya sabes, si te gustó el video, suscríbete a este canal. Dale manita arriba, activa la campanita. Y no se te olvide dejar tus comentarios. ¿Qué opinas de lo que está pasando? Hoy se está sabiendo que Erdogan Fush se reunió con sus simpatizantes y ha decidido ceder la candidatura a Clara Brugada. Hay que recordar que en la Ciudad de México, por paridad de género, va una mujer. Amigos, con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!